El objetivo del festival es fusionar las artes escénicas con las artes plásticas. Entonces para esta edición, para Rostafa Escénica 2011, lo que hemos pensado es que seis compañías de teatro trabajaran con artistas plásticos en galerías de arte del barrio de Rundaza. En Rostafa Escénica 2011 hay tres líneas de actuación, que está por un lado la programación oficial con seis obras, está un espectáculo de Oscura Teatre de Sanje Caballero y Abel Zamora, otro espectáculo que es Expuestos de Yuli Dísla y Jaume Pérez, luego tenemos a Bramán Teatre, luego tenemos a Patricia Pardo, a Los que quedan, y por último a Jessica Velda, Maribel Bayona y José Valle, que han trabajado con escultores, pintores, fotógrafos. Luego como producción propia tenemos La ciudad que habito, que es un espectáculo donde hemos hablado con varios artistas de la ciudad de Valencia, pues como Chema Cardeña, Carles Alverola, Rafa Calatayud, y les hemos dicho que bajo un título, que es La ciudad que habito, nos dieran su visión de la ciudad de Valencia desde un punto de vista poético, personal, político, lo que les sugería a Valencia a nivel escénico en un microfragmento. Luego por último están las actividades paralelas, hay debates, exposiciones, presentaciones de proyectos, todo siempre relacionado con las artes estéticas. Yo creo que este festival tiene la popularidad que se hace por el deseo de querer hacer y de querer demostrar que otros formatos y otras formas de hacer se pueden hacer. Yo creo que los formatos están obsoletos, son formatos que se han hecho en los años 80, que han venido bien, los formatos de producción, de exhibición, de programación, y creo que deben cambiar. Entonces, como está la excusa de la crisis, es como que no se puede hacer nada porque todo está paralizado, y es una gran mentira. Esto es un vivo ejemplo de que es una gran mentira, de que se puede hacer y se debe hacer. Nosotros desde el festival hemos hablado con las principales plataformas vecinales, las asociaciones, los hosteleros, los comerciantes, y les hemos querido implicar en el festival y diciéndoles, vamos a hacer esto, y queremos que estéis, que colaboreis. ¿De qué manera podéis colaborar? Pues nosotros pegaremos carteles en todos nuestros comercios de las asociaciones. ¡Fabuloso! Sí, nosotros hemos hablado con ellos porque es un festival... A ver, se hace en un barrio, pero no es solo para este barrio, es un festival para toda la ciudad, y nuestro objetivo es que venga gente de todas partes, y cuanto más gente venga, mejor va a ser para el festival, para el barrio y para la ciudad. Este festival no nace con ningún objetivo más que el propio festival en sí. No sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si se convertirá el año que viene en un festival anual, si será bianual y se repetirá en el 2013. Está todo por hacer, es decir, nos hemos metido en un barco un montón de personas y no sabemos lo que va a ocurrir con este festival. Nuestra idea o nuestra ambición, claro, que se consolide como festival, que la política cultural que hay en la ciudad se implique en el festival. Espero dentro de un año poder estar aquí, yo o otra persona o quien sea, y que esté hablando de Zafa Escénica 2012. ¡Gracias!